Hola, soy Sofía Zamora-Méseguer, soy 24 años, vine de España, pero vivo en Leipzig, Alemania, y voy a performar Schumann, Sadak y Allegro, la sequencia de Berio, el poema de Dranichnikova, y el dúo concertante de Dorati. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Ivan Kubelsky, tengo 28 años, soy ruso, pero vivo en Zagreb. Para mi primer turno, he elegido los tres romances de Chumannes, el duro concierto de Dorothy, luego continuo con Aleph de Castiglioni, y termino con Luis Piantoni, preludo de Datz. Gracias. 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 Je m'appelle Alexis Perrault, j'ai 23 ans, je suis français et j'habite à Paris, et je vais vous interpréter Amélia de Pascouli pour corps anglais et piano, les trois romances de Clara Schumann pour au bois et piano, Aleph de Niccolo Castiglioni pour au bois seul, ainsi que le duo concertant de Dorati pour au bois et piano. Et puis, on a tour de la chumann avec le duo de bruxi. Et puis, on a tour de la chumanné parisade parisat à Paris parisat FaceTime, à la spa de la chumanné parisat d'un mans à Paris parisat d'un ballet à Paris parisat d'un ballet. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días